Vaya, démosle pues un juego que va a ser la niña. Miren, estos bichos no quieren grabar, a mí me dieron el teléfono. Va a creer. Vamos, vamos, vamos. ¿El qué me va a decir? Vaya, estamos aquí de regreso con... la señora Paty que va a poner acción ahorita, dice. ¿Cómo es la cosa? Explíquenos. ¿Y qué me ponen ya para poner los de la... Ah, pero aquí... ¿Qué te quiere preguntar a mí? ¿Qué hubiera un problema? No, no hay que hablar. La reina no le dio a la patina, que le lo llevara. Que le lo lleve. Que no me lleve a mí, diga. No sentíse atacado. Uno se siente expuesto. ¿Y otra, mira? Sí. Me dio un huevo, mami, ya está así. Yo le digo a la rechama. Yo en China la veo como algo apartada. Le digo... ¿Por qué? Un poco cañadito. Cañadito. No andan sin pesebre. Y la... ¿Vos hablan sin pesebre? No, mentira. Vienen de mi tía. Yo ya andaba en el barco. Ah, no me fijé. ¿De qué? No me di cuenta. Es que hable enojado. Está chula, abuelita. ¿Qué le conviene a la de a la niña pativa o a la pativa? ¿Qué le pasamos? ¿Alguien que no tiene papeles o las que tiene papeles? Bien, bien. ¿Pero usted sabe lo que le doy yo? ¿Qué no le va a dar otra? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¡Puérenlo! ¡Puérenlo! ¡No tiene nada, cabrera! Diga. Si no vas a estar hablando aquí, entonces... No, no me conozco. Solo diga... No, que le da los papeles. ¿Algo? Cuéntanos. No, mentira, nada. Yo hasta yo le dije... ¡Está chula la bicha! Le dije... Cuéntanos. ¿Qué para qué? ¿Qué le da la calle? ¿Qué le da una amistad? Amistad. Ahí por Chac lo puede contar. Chac, chac, chac. ¿Con mensaje, pues? Chac, chac. Ahí es un grupo, pues. ¿Qué no esté ella? Voy a hacer un grupo. ¿Vaya? Voy a hacer un grupo. Ahí nos cuentan en el Chac. En el Chac. Vaya, mami. No, me anden conectando. Quiero ver a Sherwin William. ¡Darwin! Que Darwin y yo tenemos un negocio. La Nelly también bien calladita ha dado. ¡Darwin! ¡Darwin! Bien calladita. Hay que tener cuidado con lo que digo. ¿Cómo que la? ¿Qué mirada? Hay que hacerlo bien fuerte. Sí. Sí, yo por eso me quise escapar dos veces. Sí, pero que la comida está chata. Y si decís algo y no lo decís bien. ¡Ay, ya! Ya la hacen. ¡Darwin! Y yo primera vez que estoy aquí en una serie completa. Y yo estaba aquí porque te vine a preguntar a vos por Brandon y me quedé. No, que yo allá estuviera en la casa. No, ya lo hubieran ido a traer. No, porque ya muchas veces han hecho juegos y allá me quedé. Sí. No, ven. Porque viene a preguntarme por Brandon y me solo me quedé. No, nunca me ha ido a traer. Pero lo hubiera hecho. Después vengo al rato cuando ya la serie empezó. Y vos también, antes casi no salíais. Es que yo es raro que estés aquí en una serie completa. Vaya. De la mano lo trajo. ¡Hace los tanques! En la noche va a pagar. ¿Qué? En la noche va a pagar. ¿Quién? No sé quién de ellos le dije. A él nos va a pagar. Sí, porque viene a dar mano. ¡Busqué también! ¿Verdad que esto ya? Sí, ya. Esto ya no me da. De que ponen la patina. Sí. El polo muy paspado no ponen la patina. No, no digan eso, bichas. No digan eso ya, por favor. El que ya no. No. Hicimos la que decía en cámara. Yo no he dicho que lo tengo pasmado. No, pero te nota. No sé si te lo digas. Sí. A ella anda reclamando y después dice que solo somos amigos. Polo, Dios. Sí. ¡Busqué también, Fabi! ¡Busqué! No, no. Y le reclame. Y le reclame polo, que esto y lo otro y lo otro. Y después cuando le preguntan y son algo. Lo entusiasma y al ratito por el suelo. Sí. Ay, 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 no va a ser luchas. Pero ese también es un día. Y mi rebolo. Pero ahí anda detrás siempre. A mí sí me da lastimita. A mí sí me da lastimita. Este bicho. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. Solo lo dejaste en la garra. Ay, yo le agarre. Ay, yo le agarre. Abrazalo, vos. Yo le agarre. Ven, abrázalo, vos. Yo le agarre. Tanto que habla, agárrenla usted. Que solo hablando pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué le dice? No es verdad lo que está haciendo la reina. ¿Bobito? ¿A mí le dice? ¿Qué le dice más? Bueno, la patima, la patima que no le diga, bolos. ¿No está malo mío? ¿Para qué le voy a...? Yo ya no le digo bolos. ¿Y cómo le dices? Ulises. Yo siempre le he dicho Ulises. Pero cuando estamos enojados, yo le digo Ulises. ¿A yo a él? Y a un otro no. Como cuando lo conocí. Éramos una amistad bonita. Cuando andaba trabajando allí, le dije a ver cómo se llama él. Porque yo sí siento feo decirle. A por lo menos a Hueso. Porque yo pensé que Hueso sí se llamaba. Incluso... No, para acá. Por lo menos el Goche, el de Roxana. Y pensé que de verdad creí que era Podo. Y no me gustaba decirle Goche. Porque para mí sí era Podo. Y después me dijeron que era el apellido. No, no. Porque la Roxana le decía Juan. Dice que a Roxana le gustaba hacerle la Podo. No. La Roxana le dijo... No, la Roxana le dijo... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Pues sí, por lo menos a él me gusta decirle Ulises. A mí no, no. Y incluso a la Briana, yo le enseño que no me gusta que le diga Podo. Le digo Hueso porque así a Hueso así lo conocimos. Sinceramente de Hueso así fue como llamaba. Hubo el tiempo. O sea, sabía, no sabía el nombre. Por lo menos aquí a Samuel. A mí no me gusta decirle Tuntú. Porque busco si salgan aquí. No la regan a mí. No. Ay, se tomó la cámara. Gracias. Gracias. Ay, se tomó la cámara. Que siempre viene como a... A quederme y me guía. Como grababa. Entonces a mí no me gusta que me digan. Tiene razón. Pura violencia. Pura violencia. Vaya, pues hablando de violencia. Están listos entonces para lo que viene. Vamos pues. No escuché a la regla. ¡Madrid! 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 Bueno, si le quieren agregar. Yo le pongo otra cosa. Este... Les van a empezar a llamar por su nombre. Les van a entregar un recuerdo que yo les traje. Eso es algo que se los traigo. No lo tienen que ganar ni nada así. Sino que... Lo que vamos a jugar es lo van a poner en la mesa. Ah, pero están yendo allá. Entonces vamos a ver allá. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Cómo es la cuestión aquí? Aquí están. ¿Qué están llamando? ¡Ah! ¡Mirad! ¿Eh? ¡Mirad qué chulada! ¿Vos también no? ¡Sí! ¿Quiero ver? ¡Mirad qué chulada! ¡Eve! ¡Felicioso! De los meros meros. ¡Chocolateros! ¡Para el gorito! ¡Mauricio y el Chino no están aquí! Entonces no me llamen Mauricio y el Chino. ¡Bien! ¡Llamelo por! ¿Qué me iba a decir, Pati? Disculpe. ¡Mauricio! ¡Bravo! Bien, pero por allá andan trabajando. Por allá andan trabajando. Mauricio y Cheno hay por ahí ¿por qué no lo dejó? ¿y qué dije yo? Mauricio y Cheno no me lo llaman démele a Darwin primero démele a Darwin y la bolsa que viste lo hago a ver chichi ay si mira a ver ¿cuatro años tiene? ¿para cuatro años? ¿cómo que para cuatro años? si es uno es de baby ¿tiene para cuatro años? ¿qué dijo? ¿aquí tiene para cuatro años de bebé? cuatro años y le digo no si es el número uno no es que se lo voy a poner a volver ajá no 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 elmer soy yo gracias gracias ¿qué es? supieron y no me quedaron que sí mira pero ustedes sí no 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 el que pasó es que me está hablando la niña ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿una llana? ¿qué pasó para mí? ¿pati? 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 esta bicha es la pati pati va a ser pati sí aljalma alalma 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 miren lo que traí la pati miren lo que le traí así a la niña a ver alalma 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 mil alalma vaya vaya hoy sí, mira ya pueden hacer más para tu colección a ver hoy sí más para tu colección un día la mostraron un montón de volados en un estado de que pusiste en un estado tienes un resto volados bien armado te vas a hierbo cuando le piquen los dientes esto se les mete a la nevera y lo que se les mete a la nevera ya saben ya es la hora que nosotros andamos en la tienda con esas mujeres con las mujeres escogiendo no sé si vieron no sé si vieron a ponerlos perdido el extraño por si salgo y espero que les haya gustado la cuna no sé si vieron a ponerlos no sé si vieron a ponerlos Johanna si salgo que me mandó de la tienda ah yo lo sabía no sé si vieron a ponerlos no sé si vieron a ponerlos ay dios ay dios no ve no se puede no ve mira todos todos han distraído por el 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 ¿El qué? La Fátima lo ponía. La Fátima lo contó. Ah, ya, ya, ya. Miren con la muñeca, la niña serie. Y que rosadita como ella. Es que me encanta la muñeca. Ah. Vaya, me hubiera dicho, ya sé qué darle. Es que está fácil. No, es que yo le traigo un pie. ¿Ya le dieron a usted la de usted de tos? La, sí, ahí está. Pero ahí está para su hija. ¿Ya lo vio? No, yo no lo he visto. Pero es que quiero saber las tareas porque es que con los niños es bien difícil. No, pero usted me hace saber de cuál a mí. Si le quedaron o no le quedaron. No lo tiene que sacar, sino que... Lo que sí le necesito saber si lo suyo está bueno en talla. Ya voy a ver el tema. Vale. Mire, ¿por qué no me das un teléfono? Porque te pongo a mí. ¿Oyó lo que le dijo? Yo tengo que mandar a decirles mensajes con el esposo de ella, con cualquier... ¿Por qué la mía? ¿El qué? ¿Ves? ¿Y hoy es lo que le respondió a ella? Es que en vez de tener... No sé lo tengo que pedir yo. Ah, pues, ¿por qué no me ha pedido el mío? A ver, mi cabrón. Espero que sea buen cita para su colección. Oiga, pues. Secretario... En Pátima, mi amor. Vea, el secretario dice, mamá. Secretario dice. A él, yo... A Oscar yo le traigo... No se me vayan a... No se molesten. A él yo le voy a recoger lo que él quiere porque la verdad... Él ha estado que cualquier cosa que yo le he pedido, le pedí favores con Joana, con la Cosa de Hueso, y aún con Dayana, y él a mí no me dice no, él siempre está disponible a contestar. No, o sea, él nunca dice que no. No. Yo a eso lo agradezco y me pido agradecida. Yo a él le voy a dar algo que yo le prometí y él lo va a recoger siempre. Eso es lo que le gusta. ¡Vaya! Ven. Los tres nuevos de los dos. ¿Qué andas atornando? No. Vaya, oh, que mirave. Por eso hay que hacer activo uno en el teléfono, mirave. No, pero que me quiera. Pero no, eso hay que verlo. Espérenme, regresamos. ¡Vaya!